Pues aquí la ciudad de Segovia proclamó a Isabel I como reina de Castilla y empezó un rollo bastante gordo, gracias a eso, otra guerra civil. Isa, ¿quieres ser reina? ¡Digo! Tenemos concertada una visita guillada para ver la torre a las diez y media. La catedral abre una hora antes y con ese mismo ticket nos tienen que poder dejar entrar. Por lo tanto, veremos la catedral por nuestra cuenta, veremos la torre con la visita guiada y dedicaremos el tiempo que haga falta para ver toda la nave porque es bastante grande. Ahora sí que empieza Clocha Cool Tour gótico. Tengo una antigua catedral que estaba ubicada donde el Alcázar, donde el castillo. ¿La han visitado ustedes ya? ¿Se ha dado tiempo? Sí, sí. Bueno, algunos sí, otros no. Para los que sí, lo conocerán. Para los que no, lo verán posteriormente. Antes del Alcázar hay unos jardines. Pues allí estaba situada la antigua catedral de Segovia, que era de estilo románico, acabada de construir en el año 1144. Aquí, en la torre de la catedral de Segovia, en cima del cuerpo de Campana, tuvimos un chapitar que vivió 27 metros de altura, convirtiendo a la torre de Segovia, en la más alta de España, con 108 metros. ¿Qué ocurre después? Primero tenemos el chapitar actual de la torre, la audiovisual que vamos a ver, que va a terminar. Así que el dejo con él, y luego continuamos con la torre de Segovia. Entonces, trabajando en la catedral de Salamanca, firmaría el contrato para la nueva obra. Entre 1525 y 1768, se dirigiría una nueva fábrica, en un bótico ya casi extinto, y las novedades de un renacimiento en pleno agujero. Que le da nombre y la convierte de esta manera, el padre del resto de las iglesias. Porque estos monumentales edificios, no solo sobresalen por su tamaño, sino por la simbología de Segovia y los mensajes que transmiten. Y al enterándose el aire, comenzó la más gracia tempestad de truenos, relámpagos y rayos, que jamás se han visto en aquella ciudad. Y estando todos los eventos y mía demonizados a tan gran destruendo, ruido y fuego, precibió a un luminoso lámpago de un terreno trueno y con él un rayo, con tal luz que parecía esa torcha encendida que abrazaba toda la ciudad. El cual cayó en el chapitel de la torre de la Santa Iglesia Mayor. Se reconstruyó en piedra, según el diseño de Pedro de Brizuela, en estilo herediano, tal como lo podemos ver hoy en día. Desde su reedificación, prácticamente se mantiene igual. Por lo que es que en el 1618 tenemos un aspecto de la torre Paz y como la vemos en la torre. Es una casa que, como se ve bien aquí, tiene 85 metros cuadrados de planta. No está mal. El lugar donde hábito el campanero está musealizado y queda bien. Hay una exposición sobre arqueología de madera. De lindrochronología. Ha explicado las campanas que hay, desde la más antigua hasta la más actual. La más antigua es del siglo XV porque viene de la iglesia anterior románica y en el siglo XX aún se han hecho campanas nuevas. La visita a la torre solamente es guiada. La verdad es que dura así como una hora y el guiar lo ha hecho muy bien. Esta cúpula de aquí, que está también acabada, se quemó el chapitel que había de madera y que provocó el destrozo y el incendio. ¿Qué hacía que la torre fuese la más alta de España, con 108 metros? Ahora no lo es, pero sigue siendo impresionante. Es una torre enorme. Es lo que domina el skyline. Aquí en Segovia no hemos visto ningún rascacielos. Entonces, esto sería como el punto más alto es este. O sea, que esto es nuevo. De 1600 ya. Esta parte se construye en estilo herreriano. Y la vista de esta vista es parable. Entonces, ahora ya estamos viendo todo lo que hemos recorrido. Ahora lo reconocemos, nos vemos desde aquí y es muy chulo. La verdad es que la visita merece mucho la pena. La verdad es que sí. Muy recomendable, muy recomendable. Y no es muy cansado, como vas pasando de 60 a 60 escalones, me parece que sean casi 200. Sí, hay que comprarla online, en Amazon. Sí. Y no es muy cansado, no es muy cansado. La catedral de Segovia se considera la última catedral gótica de Europa. Empieza a construirse en 1525 por el maestro de obras Gil de Ontañón. Y se consagra el 16 de julio de 1768. El mismo arquitecto no es el que finaliza la obra. Entonces, es sorprendente como una catedral que se inicia como tardo gótica acaba también en el mismo estilo. Y eso es porque su hijo, que hereda el proyecto, sigue con el mismo plano y la acaba tal cual. Esto es poco habitual. Y lo normal es que una catedral se inicie como gótica y que acabe al final con varios estilos. Aquí no es el caso. No está nada cargado de barroco, que es no habitual. Incluso el altar mayor es renacentista y queda muy bien. O sea, no hay nada que esté cargado de dorado, excepto alguna capilla lateral. Todo el lateral de la nave está lleno de capillas con retablos, cuadros y alguna escultura interesantes. Las hemos visto así de pasadita. Pero lo que a mí más me ha impresionado es la altura y sobre todo el espacio que hay tan grande, tan enorme. Salvo el coro que está en la nave central, que le quita un poco de perspectiva. Quita toda la perspectiva. El sitio de la nave es majestuosa, es enorme. Eso en algunas guías le llaman que es la dama de las catedrales. Y supongo que es porque queda un edificio muy elegante, muy integrado, homogéneo y es poco habitual. Y eso a mí, pues, esa coherencia arquitetónica me parece que es admirable. Al tener la visita guiada a la torre, nos permite ya el acceso a la catedral a la hora que queramos, a lo largo del día. Y podemos entrar y salir varias veces para ver la catedral si queremos en varios momentos. Con lo cual es una ventaja de comprar dicha visita guiada. Y sobre todo es recomendable hacerlo online, para ya planificar la hora que os interese y que no se quede sin poderla visitar. Estamos ahora en el claustro de la catedral. Pero este claustro tiene su propia historia. Pues es el claustro de la antigua catedral, la que se destruyó en la Guerra de las Comunidades. Fue trasladado piedra a piedra hasta aquí, hasta la nueva catedral. De hecho, se considera el primer traslado hecho en la historia. Por lo tanto, se aprovecha. Y aunque la catedral vieja era románica, su claustro no lo era. Y ahora aquí está esa pieza histórica conservada. Ese caustro fue construido por Juan Guas y también se aprovecha una puerta de entrada espectacular, de también gótico florido, con su policromía. Se dice que fue Isabel I quien lo costeó. Acabamos la visita aquí en la portada principal, que curiosamente es muy sosa, no tiene patiente de decoración. Es extraño. Nos ha comentado el guía que se empezó desde los pies y se construyó hacia la cabeza, al contrario de lo normal. Y por el motivo que fuera esta portada ha perdido la decoración, porque no lo hemos leído, o bien no se ha llegado a hacer. Tal vez se gastó el dinero por dentro y por fuera, aunque es raro porque normalmente esto con el tiempo se acaba haciendo cosas. Y está así de sosa, no tiene nada, incluso lo poco que hay está un poco deteriorado. Por tanto, este vídeo va a ser un comentario. Hoy es una iglesia, pero fue la sinagoga mayor de Segovia. Desde Celta, o sea, un foso Celta, hasta una casa noble de un judío converso del siglo XV.